Durante el capítulo 60 del desafío XX, las emociones estuvieron a tope, y es que se jugaría la prueba de sentencia, premio y castigo en el voz de agua y que cada uno de los tres equipos buscaba ganar con su respectivo invitado que en este ciclo es de mujeres. Pero antes de conocer las mujeres desafiantes, la edición inició una conversación entre Hércules y Darling, en el jardín en el que la capitana de Beta se sinceró sobre la convivencia de ese equipo, ante esto se refirió directamente a Francisco, quien entró en sustitución de Marlon tras ser expulsado por esconder comida, que no es de su tal agrado y expuso los motivos por la situación. Darling le expresó a Hércules, pues yo podré ser muy sociable, yo podré ser muy de todo, pero yo soy sin pelos en la lengua, les he dicho a los chicos, no me gustan personalidades, en ejemplo Francisco, a mí no me gusta nada de lo que es él y se lo he expresado porque sé que le ha tocado muy duro y le respeto su vida, le admiro su vida, que ha pasado por lo que él habla, se expresa, comunica, se siente la energía, así, no sé, no lo juzgo por eso, pero es algo que no quiero conmigo, hay personas que te aturden, personas que tú son solamente dices y es su comportamiento, o sea, no me gusta, eso es lo que le pasa a Darling, es de recordar que Francisco y Darling han tenido choques por las decisiones que ella ha tomado y con las que no consultó a los demás miembros de Beta, como lo fue la asignación de un chaleco de sentencia y comentarlo con Luisa en Omega, esa discusión se dio durante el capítulo 53, cuando en una conversación terminó en molestia porque quienes no estuaron de acuerdo, por lo que más adelante se sentaron nuevamente a hablar del tema y en medio de dimes y deretes entre Francisco y Darling, Francisco dijo, pues también sería mucho mejor que Luisa no sepa a quién, les vamos a colocarle el chaleco por el respeto del equipo, Darling dijo, no estoy respetando a nadie, ¿qué opinan ustedes?